No, no, no No, 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 no Sin trabajo, sin futuro Mala suerte Un mal abogado En el reto que metieron Allí de fugir Eso me fue bien Para luego repartir Unas partes con fe Y me lo recé Que orgullos trataba Era un escuadrón Unos viajes Y unos conciertos Y una esquina En un cordillero Mañanas se resatan Noches de pereas Y en la cabeza Alguna cita así Unas partes con fe Y me lo recé Que orgullos os sigo Siendo un desquiljez No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Esquiljez Gracias por ver el video.